¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Live Sessions. Hoy tenemos un invitado, un nuevo talento, alguien que está demostrando sus beats, su estilo y hoy en Live Sessions lo dejó plasmado. Wolfman. Bueno, muchas gracias por estar acá. Es un placer. Muchísimas gracias, amigos. Así que, como siempre he dicho, las puertas están abiertas a todos. No crean que nada más aquí es que los amigos, el compadre, nada más pasen por Live Sessions. No. Aquí vienen todos los DJs, todos los géneros, todos van a escuchar su set, que es totalmente diferente de lo que normalmente llegamos a presentar aquí. Pero aquí están abiertos todos. Hardstyle, House, Deep House, Tecno, etcétera, etcétera. Dubstep, reggaetón, hasta cumbias. El que lo sepa hacer bien, bienvenido. Un cumbio loco, ¿no? No estaría mal. Exacto. Oye, amigo, pues vamos aquí. Tengo unas preguntas para ti. Quisiera saber más o menos cómo fue tus principios, tus comienzos al DJ, al acercamiento a las cabinas de DJ. Claro. Primero, me acerqué hace unos años ya, diez años, que me acerqué a un tío que tenía una parte de DJ. Tenía un virtual estudio, bueno, un virtual DJ y pues bueno, me acerqué, me enseñó y desde ahí he estado practicando hasta la fecha. Venga, tus influencias, aparte de tu tío, ¿qué música te fue marcando para hoy tener un estilo así? Sí, prácticamente lo que me ha marcado escuchar rock clásico, me ha marcado mucho escuchar pop, escuchar la música clásica también me ha marcado mucho. Independiente de saber todo eso, es ver qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Más que nada por ahí empezar y sobre eso, pues poder hacer una variación entre lo que es el set y mis gustos musicales y lo que la gente quiere, ¿no? Hacer una mezcla y lograr un objeto o un producto final. Perfecto. ¿Qué opinas? ¿Cómo ha evolucionado la música desde que empezaste a escuchar la música electrónica, las combinaciones que hay de influencias? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo ha evolucionado en ese momento que escuchaste por primera vez un track electrónico, al día de hoy lo que ya tocas? Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Antes simplemente escuchabas una canción y se la mostrabas a alguien y no la escuchaba tanto o no la conocía, porque como tal la electrónica empezó pues una parte muy como tipo de underground, pero posteriormente la electrónica se fue dando a mi forma de ver, prácticamente con lo que a la gente le empezaba a gustar con sonidos nuevos, frescos y pues los cantantes de ahora hacían ese tipo de música y empezó a subir, y hoy en día pues bueno, ya todo gira en torno a cómo baila, cómo canta y una melodía muy exacta que la gente se le quede grabada y pues creo que eso es lo más importante para que la música vaya evolucionando, prácticamente. Sí, exactamente, la música no, digo si escuchamos de los comienzos en los sesentas, la música electrónica con grupos como Kraftwerk, todo lo que no es nada que ver con lo que hoy es, ni siquiera lo que hace Kraftwerk en su momento, hoy en día, pero sí hay esos comienzos, esos sonidos mecánicos, la estructura, la evolución desde setentas, los sonidos de Giorgio Moroder, que hoy en día pues sigue produciendo a lo que fue Frankie Knuckles y todos los que hoy también están dándole duro, ¿no? Como Guetta que ahorita otra vez volvió a ser el mejor DJ del mundo en este 2021 y sigue evolucionando su estilo, ¿no? Sí, claro, creo que es más importante eso, ¿no? Evolucionar, seguir adelante, ver lo que a la gente hoy en día le está gustando y creo que el éxito de un DJ y de un productor más que nada está en eso, ¿no? O sea, darle en el punto fino donde la gente puede escuchar un sonido nuevo, puede escuchar a un cantante nuevo, puede escuchar una variación de ese subgénero que por ejemplo el hardstyle o cualquier otro, darle un toque extra, ¿no? Y con eso ya pues puedes hacer una variación y subir esa evolución que la que estábamos hablando. Pues bueno, podemos ver a J Balvin con Skrillex, Skrillex que hacía otra cosa, el rock también empezó con rock, terminó siendo dubstep, uno de los precursores más importantes de dubstep, digo que ganaba Grammys así con su estilo. Sí, fue muy importante eso. Y hoy hace otra cosa totalmente diferente, pero porque la evolución musical lo va llevando o pues también él va demostrando que también puede cubrir un panorama, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y no, inclusive hay DJs que siguen en su línea, que han seguido ahí, pero a la gente le gusta porque han seguido inclusive en su propio estilo y claro que también está muy bien, ¿no? Porque ya tienen una esencia, tienen un estilo, se ponen enfrente y dicen, ah, mira, es este DJ y ya con eso ya tienen una muy importante reputación. Sí, 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 ahora sí que ya no nada más es el, este, los, ahora sí que nada más que ellos sean dubstepero, ya vamos a decir que es un dubstep y nada más de ahí no salgan, ¿no? Sino que le van dando y tomos la imagen o la importancia de sus producciones, es lo que hablan por él. Sí, exacto, su música, su forma de desenvolverse dentro de la escena creo que es algo muy importante para poder crecer. Venga, venga. Oye, tus metas, tus metas como DJ, que es a lo que tú, ¿cómo te ves? ¿Cómo dicen por ahí a cinco años, no? La típica encuesta, ¿no? De trabajo, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, yo me veo tocando en lugares donde a la gente le guste siempre estar bailando, le guste siempre estar cantando, le guste siempre estar ahí, aquí arriba, ¿no? O sea, va a haber un momento en el que, no sé, a lo mejor quieren escuchar algo diferente, pero me veo ahí en un lugar tocando donde siempre estén aquí y pues si se da la oportunidad de que haga alguna producción y se dé a conocer o haga alguna colaboración con algunas personas, pues bueno, bueno, tocar en festivales, ¿no? Ya más grande pensando en llevar más allá mi proyecto y llevar más allá lo que es la música, bueno, o mi música en este caso y pues nada, seguir adelante y mi meta siempre va a ser alcanzar la cima, pero sin dejar los pies alto, ¿no? O sea, estar bien plantado y ahí hay que… No perder el suelo, ¿no? El suelo, no perder el suelo, exacto. Eso, eso es muy importante y eso va a hablar mucho de ti, eso siempre. Y eso también, ahorita hablando de Skrillex, también tengo una buena anécdota ahí con él, o sea, las platico rápido, estábamos en el Electric Zoo, llevamos las cabinas y nos piden una cabina para el backstage de Skrillex. Entonces, pues estamos ahí atrás, estaba Dimitri Vegas y no me acuerdo quién más estaba por ahí y de repente sale Skrillex y uno de mis muchachos, los DJs que nos apoyan en B-Sound, dice, oye, quiero tomarme una foto con Skrillex. Se acerca y el guarura dice, quítate, no, no te acerques, no puedes, no, 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 no. Pues sale Skrillex y le dice al guarura, no, 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 quítate, o sea, quítate el guarura y manda a llamar a Luis, que es mi DJ. Luis me dice, bueno, tú ves, no, pues el otro se acerca así feliz, le quita el teléfono y me lo da a mí y me dice, hey, tú, toma una foto. Le dice, claro, pues ahora le va, ¿no? Ya le toma una foto. Yo tenía mala imagen de ella, decía, no, chongo payaso, Lala. Pero ahí sí me quedé con la boca abierta, que dije, qué amable, qué bien. Y es lo que te digo, no hay que perder el suelo, siempre estamos para la gente y eso realmente es lo que nos ha llevado a que los DJs sean muy importantes, ¿no? Sí, claro, de hecho, los DJs prácticamente se desenvuelven por la gente, ¿no? O sea, un DJ no puede tocar en un lugar y de repente no hay nadie bailando porque pues un DJ prácticamente se siente solo, se siente vacío, ¿no? Bueno, en una forma muy visual de verlo, ¿no? Pero sí, creo que siempre va a ser muy importante pues tener esa visión de dónde estás parado desde un principio, hacia dónde vas y seguir ese camino, ¿no? Creo que es lo más importante. Exactamente, exactamente. Oye, tus redes sociales, ¿y cómo te pueden contactar? Claro que sí, mis redes sociales son Wolfman-DJ o WolfmanDJ en Facebook. También me encuentran como Wolfman Games también en Facebook. Tengo una página de videojuegos donde hago streams. Y en YouTube igual, Wolfman-DJ o WolfmanDJ, ahí me pueden encontrar. Venga, y lanzamientos. Me comentabas que estabas tomando cursos para producción y todo este rollo. ¿Ya tienes algún tema que esté sonando todavía, o apenas estás perfeccionando esos puntos? Estoy perfeccionando, estoy ahí produciendo unas cosas que tengo en mente. Tengo un tema que salió hace mucho tiempo que se llama Megatron, pero lo voy a hacer ahí un remake porque hay algunas cositas que hay que hacerle muy bien. Y pues nada, tengo varias producciones en puerta y espero terminarlas pronto para poder sacarlas a producción prácticamente. Venga, venga, que suenen, ¿no? Que suenen y que retumben, ¿no? Venga. No, pues van a ver ahí su set muy energético. Eso es lo que llamó mucho la atención. Ahí para que ahorita les voy a poner la pestaña donde va a estar. Y también cuéntanos, ¿tienes alguna presentación próxima? Se acerca Halloween, entonces va a haber un montón de fiestas, ¿no? Entonces en todos lados van a estar corriendo todos los DJs, pero ¿tienes alguna fiesta ya programada? No, por ahora no tengo ninguna fiesta, ningún evento cercano, por así decirlo. Tengo la agenda abierta, pero así que... Alguien quiera contactarlo porque van a ver que si lo jalan, va a ser la fiesta. Sí, inclusive hay muchos edits que van a escuchar en el set que pues tienen que ver por ahí con esa temática, ¿no? Deja algo en que ustedes estaban platicando y pues nada, a ver si les gusta. Venga, y bueno, pues ¿qué les recomendarías a los nuevos DJs o a tus seguidores? ¿Qué les podrías recomendar para que se van metiendo en este rollo, en este mundo? ¿Y qué son tus palabras como de alienación? Bueno, tus comentarios, tus recomendaciones, mejor dicho, ¿no? Claro, sí, de hecho lo primero que les diría que se mentalicen mucho es que las cosas se hagan o que las cosas sucedan. Creo que es una frase que a mí se me quedó mucho. Hacer que las cosas sucedan, el día de hoy sucedió algo con esa frase. Entonces, pues nada, que sigan adelante. Aprender mucho también es algo muy importante, ¿no? Cada cosa que haces, cada cosa que quieres intentar, apréndelo, te vas a equivocar, todos nos equivocamos, todos caemos, todos nos levantamos, que es lo más importante. Y pues nada, estar arriba, pero siempre aprendiendo de lo que estás haciendo. Y si sientes que hace falta o que tienes tema o duda en, ah, no sé cómo mover el jog, por ejemplo, ah, bueno, me voy a poner a investigarlo y voy a ver cómo se mueve para que lo haga de una manera ya más importante dentro de un set, ¿no? Entonces, hacer que las cosas sucedan creo que es lo más importante y yo se lo recomiendo mucho porque aquí estoy por eso. Perfecto, Wolfman. Muchas gracias. La verdad, tus palabras son muy buenas. Espero que muchos se identifiquen. La verdad, para todo, cualquier trabajo, cualquier rubro, cualquier cosa que quieran hacer, como él bien lo comenta, es echarle ganas, estudiarle, a ver, picarle, echando a perder se aprende. Sí, exactamente. Y, pues bueno, como dice por ahí, termina siendo el maestro, ¿no? Sí, exacto. Todos caemos en algún momento, ¿no? Pero, como decía, es más importante levantarse y ir sobre eso, ¿no? Sobre, ah, mira, ya sé que si bajo esto no se va a escuchar, ah, bueno, pues ya no lo voy a bajar, lo voy a dejar arriba, ¿no? Entonces, es más importante eso, la lección aprendida y perfeccionarlo. Perfecto, muchísimas gracias, amigos. Aquí va a estar el video, aquí va a estar el link, aprietenle ahí, va a estar para que lo vayan, los mande al set. Y, bueno, recuerden que las cadenas están patrocinadas por V-Sound, Video Iluminación, todo lo que necesiten para sus eventos. Aquí vamos a hacerla, aquí pueden contactarnos, ¿va? Suscríbanse, compartan, muy importante, apoyemos al talento nacional y al de internacional, pues también, ¿no? Digo, no está mal, pero van a haber varios DJs también internacionales que poco a poco van a ir llegando a Live Sessions. Y, pues bueno, muchísimas gracias, Walman. Aquí está tu casa. Gracias a ti, gracias a Live Sessions. Muchas gracias a todos que estén viendo este video. Y, pues, nos vemos pronto por acá. Gracias. Bye.